En Radiante somos Aqueménidas. Aqueménidas de verdad. Sean bienvenidas y bienvenidos, videoescuchas, a un nuevo capítulo de Radiante, su emisora reseñante, en su vertiente reseñante. Pues una de las ideas principales de este canal era la de hacer reseñas de algunas obras que a mí personalmente me gustan, me provocan cosas y que se pueden compartir a través de todos estos medios. Obras ya sea en cómic, historieta, películas u otros lenguajes o formatos del arte, porque sabemos que aquí en Radiante sabemos que el arte, el arte es conocimiento. Antes de iniciar toda esta vertiente reseñante, Radiante reseñante, es bueno decir algunas cosas. Primero, que toda reseña que yo haga en este momento no tiene un afán de crítica. Yo no soy experto, no me considero quien para criticar algo, aunque puede que en algún momento sí se me salga de algún punto de vista que sea crítico. Tener un punto de vista crítico, abordar críticamente algo no quiere decir necesariamente que yo me voy a poner en un pedestal como del gran crítico que sabe todo, no. Yo en realidad lo hago más como un lector que me gusta compartir este tipo de cosas con quien quiera verlo, en realidad, sin ninguna pretensión más que esa. Por lo tanto, no vengo acá con... Yo no soy un diseñador gráfico, no soy un dibujo ahí nomás. Cuando dibujo me gusta hacerlo, pero lo hago ahí nomás. Pero sí puedo mirar de repente cierta forma de dibujar de otros artistas, sí, de otros grandes artistas. Tampoco soy alguien que sabe mucho de hacer guiones, de historias, no tengo mucho idea de eso, solamente tengo cierto bagaje que me ha dado como mucha gente el leer cosas y el ver obras, en realidad. Más que eso, nada más. Algo más que tenemos que decir, si bien en este canal tenemos videos educativos y de estimulación, sobre todo en el área musical, no quiere decir que todas las obras que se vayan a reseñar sean necesariamente para niños. Puede que en algún momento hagamos reseñas de cómic, de películas o de otras obras que sean más bien dirigidas a un público adulto, no necesariamente para niños. Así que ojo con eso, con Radiante Reseñante, sin otros videos que son de educación, Radiante Estimulante o Radiante Enseñante. Bueno, una vez hechas aquellas aclaraciones, vamos a la reseña de hoy y comenzaremos con... Historia del universo en cómic de Larry Konig. ¿Qué es esto? Esto es una gran obra maestra, es tremenda. Lo primero que tenemos que decir, historia del universo, en realidad acá no se refiere como a la historia del universo, de todo el universo, entendido como todo, ¿no? Como esta cosa de hace 14 mil millones de años, que todavía se está expandiendo, que empezó en un punto, que somos parte de eso en distintas escalas, microscópicas, macroscópicas, que todavía no se sabe hacia dónde va, cómo va a terminar, si es que va a terminar y de qué está compuesto en su mayoría. No, no nos referimos, aquí no se refiere a ese tipo de universo. En realidad se refiere a la historia del mundo, de la Tierra y en específico de algunas civilizaciones. Pero ya vamos a hablar de eso. Pero sí, yo diría que está bastante universal en el sentido de que aquí hay una cantidad de trabajo, son 350 páginas en esta edición de un trabajo que es todo un universo. Antes de entrar en ella, unas pequeñas palabras sobre su autor. Larry Gonic, él es un historietista, un artista que hace cómic de hace bastante años, él todavía está vivo, está totalmente vigente, tiene muchas publicaciones, y la línea que él trabaja es como él lo define, que es la línea de cómic de no ficción. Él es un matemático, tiene una maestría en la Universidad de Harvard, y todo ese mundo un poco como científico y todo, él aprovechó esa parte, esa beta artística de él, juntó estos dos mundos, lo científico y lo artístico, y se dedica a la divulgación de temas científicos a través del cómic. En esta ocasión estamos revisando una pequeña parte de toda su obra y que tiene que ver con la parte histórica, la divulgación de la historia en este lenguaje del cómic. Es un gran trabajo, hay varias cosas que decir. Primero, para hacer esta gran obra, el autor tuvo que hacer sí o sí un trabajo de documentación gigantesco. Luego, para toda esa información que él tenía, poder resumirla, hacer un trabajo de síntesis, y hacer el arte, y presentarlo, y hacer una narración que es tremendamente fresca, que es tremendamente atingente, que es muy rigurosa en términos históricos, a mí por lo menos me parece, y es muy crítica, tiene una visión bastante crítica de la historia, de los hechos que han ido ocurriendo a lo largo de la historia de la humanidad, y sobre todo tiene una manera bastante irónica de presentar los hechos, y utiliza su gran, digamos, su gran vehículo para presentar y para implicar emocionalmente al lector es el humor. Él tiene bastante claro de que a través de la emoción, y sobre todo el humor, que es una emoción bastante, que todos tenemos, a través de la emoción se genera el conocimiento. Entonces te presenta la historia, no de una manera, no de una manera académica, por decirlo así, no de una manera, no desde un púlpito, sino que te lo presenta con humor, te lo presenta con este lenguaje que es tan ameno, tan cercano como es la historieta, y en el estilo de la caricatura. Su estilo, a todas luces, es la caricatura. Lo que en Estados Unidos se conoce como el cartoon, que isióticamente también los hispanohablantes también decimos el cartoon es su estilo cartoon, bueno, es una caricatura. La capacidad que él tiene de dibujar es tremenda. Él te dibuja de todo. Hace paisaje, hace... Te dibuja... Él te está dibujando el Vicky Van, te lo representa de alguna manera y lo hace de una forma que... Lo hace de buena forma. Te dibuja cómo se formó la Tierra, cómo empezó la vida en la Tierra, desde los microorganismos más simples hasta los que son multicelulares, hasta aquellos que ya empezaron, bueno, desde la vida desde el mar, las primeras formas de vida, después cómo salieron a la Tierra con la evolución. Te muestra los dinosaurios, te los dibuja y te los caracteriza de una manera bastante notable, cercana, con mucho humor. Luego los mamíferos, hasta los humanos, después las civilizaciones, etcétera, etcétera. Él no pierde oportunidad para poner un chiste, para hacer humor. Y en entrevistas que yo vi, que están en Internet, él dice que efectivamente el humor es un vehículo para contar estas cosas. Y se nota, se nota que él es bastante, es muy ocurrente. Siempre tira unos diálogos, siempre tira unos comentarios, los personajes dan unos comentarios que refrescan bastante la lectura. No por todo eso deja de ser bastante, como yo decía, riguroso. Yo diría que tiene como una visión bien científica, muy apegada a las fuentes, te lo presenta, te da unos datos increíbles que te explican muchas cosas de nuestra cultura y hasta de nuestra forma de ser. Como yo les digo, este es un libro, es un cómic, es una historieta realmente impresionante por todo el trabajo que hay y por toda la frescura que tiene. Sabemos que la historia en la Tierra, en la naturaleza, los animales y también la historia humana está llena de dos elementos que él no los rehúye, él los presenta, que son, uno, el sexo, que es el gran motor de la vida, y también la violencia. ¿No es cierto? Eros y Thanatos. El sexo está presente en varias partes, desde, bueno, gracias al sexo se pueden perpetuar las especies y la violencia también, porque, como hace un repaso por las civilizaciones, por grandes civilizaciones, vemos que ejércitos de una civilización van, hacen la guerra, entran a ciudades amuralladas, hacen sitios, después invaden, después hacen saqueos, violaciones, matanzas, mutilaciones, y eso él lo muestra, te muestra cómo se cortan pedacitos, cómo unos personajes cortan en pedacitos a otros, pero te lo muestra de una manera tal, con este lenguaje de la caricatura, que te distancia un poco sin caer en lo banal, no te banaliza la violencia, no la rehúye, pero tampoco la banaliza, pero sí te da este distanciamiento para no, no sentirlo como algo tan terrible, sin dejar de ser algo histórico, en ningún momento deja de ser un libro de historia, porque este, señoras y señores, para mí no es un simple cómic, el cómic es, y esta es una demostración, es primero una herramienta de entretención, es una vida de entretención en el lenguaje, pero también de conocimiento, y este no es como peorativamente como monitos, no, este es un libro de historia, es un libro de historia, digamos como de un resumen de historia universal, que puede estar al mismo nivel de cualquier otro libro de historia, como decíamos, tiene un trazo bastante ágil, maneja muy bien las líneas, los dibujos, la forma de narrar, las expresiones, los personajes, hay ciertos detalles en los personajes que te hablan de su psicología, yo voy a destacar de todo este libro que entero es magnífico, voy a destacar algunos momentos, como por ejemplo en el capítulo 1 cuando habla de la formación de la vida en la tierra, él da unos apuntes sobre la evolución, y en esa parte donde te habla un poco de la evolución, dice que que esta idea de que la evolución fue gracias a la competencia de unas especies sobre otras, esta idea que está como bien asentada, ¿no es cierto?, sobre todo en nuestra sociedad y cultura neoliberal, él en realidad te dice que un gran motor de la vida en la tierra siempre fue, ha sido y será la cooperación, la cooperación de las especies, de los distintos organismos que se juntaron con otros y organismos distintos, habla de la diferencia, el sexo, fue un gran motor de la diferencia, de la heterogeneidad, de lo plural de la vida. Otro punto a destacar entre muchos otros es, bueno, te presenta ahí a los egipcios, te habla de Hasebsu, primera vez que yo escuché de Hasebsu, es muy interesante, Tutankamón hace un repaso así chiquitito porque en realidad hay otros faradones de más peso como por ejemplo Rancés el Grande y ahí no pierdo oportunidad para tirar un chiste impresionante esa parte, hay otros momentos a destacar, por ejemplo, aquellos que tienen que ver con todo lo que es la mitología hebrea que con el tiempo pasó a ser parte del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? de la creencia, de la religión judeocristiana. Él se mete de alguna manera, no rehúye esos temas aunque pueden ser bastante delicados o polémicos por el tema de la religión de las creencias lo que se cuenta del rey Salomón entonces te habla del rey Salomón de cómo dijo bueno, David primero del rey Saúl después David después va hacia Salomón y esta historia esto que se cuenta del rey Salomón que era bastante sabio que era una de sus características y se da y se cuenta esta historia de cuando el rey Salomón resuelve el conflicto de dos mamás por un bebé cuál era la verdadera mamá entonces él propone partir al bebé por la mitad bueno, esta historia tan famosa que siempre se habla de esta parábola en realidad el punto de vista como de parábolas políticas porque está dentro de un contexto de luchas y guerras internas en Israel como que a ti te abre los ojos y te da una perspectiva totalmente nueva de cosas que hemos escuchado toda en nuestra vida otro momento de destacar bueno, es con los griegos hace un repaso por lo que se conoce como la guerra de Troya de los griegos te habla de los espartanos y es muy interesante después cuando te habla del imperio persa y su dominación cuando querían invadir y dominar a los griegos y bueno estas guerras médicas y estos personajes que surgen ahí de donde viene el concepto de maratón por ahí también vemos a Sócrate a Pericles como vemos mucha mucha historia esto termina cuando te presenta a Alejandro Magno y ahí termina este libro entonces uno dice ¿qué pasa? esto termina acá hasta acá llega la historia pero no señores y señoras esto sigue porque esto es historias del universo en cómic número uno número uno después viene historias del universo en cómic dos el tres después viene una parte cuatro y cinco que ya son la historia del mundo moderno mundo moderno uno mundo moderno dos y finalmente todo este arco de la historia termina con una publicación que él hizo de la historia de Estados Unidos o sea tenemos seis libros de historia y este el primero se editó en el año 1990 esta edición en español es de ediciones B y es del año 2009 o sea desde el año 90 de su edición original en inglés hasta su edición su edición en español pasaron bastante años hasta el 2009 y fíjese que estamos hasta 2020 y ahora todavía ahora hasta donde yo sé hasta donde he investigado hasta donde he buscado en el momento que estoy grabando esto no hay una traducción de sus otros números no hay una traducción de la historia del universo 2, 3 del mundo moderno 1 y 2 y de otros libros que él tiene no existe y eso ojo ahí que pasa porque este libro merece tener todas estas obras merecen tener traducción nosotros los hispanohablantes nos merecemos merecemos conocer qué pasó después cómo sigue esto porque ha sido un gran trabajo de Larigoni que ha llevado por más de 30 años qué pasa ahí qué pasa qué pasa para mí este libro reitero es un libro de historia debería estar en las bibliotecas de los colegios en los CRA en los centros de recursos de aprendizaje de los colegios y así en formato de libro porque así para mí por lo menos tiene gracia esta obra en particular por todo su contenido yo diría es una opinión la puede compartir o no que sería más disfrutable para adolescentes y adultos a pesar de su estilo de caricatura a pesar de que tiene unos sabios muy bonitos yo no sé si es para niños de 6, 8, 10 o incluso hasta 12 años no lo sé por su contenido porque bueno decíamos que está el contenido del sexo de la violencia pero no es porque una mojigatería en realidad da un poco lo mismo yo diría que sería más disfrutable o entendible para adolescentes y adultos y en distintos niveles también con el tiempo uno va disfrutando distintas cosas de una gran obra como esta que tiene distintas capas como toda gran obra muchas capas de profundidad Larry Konig es un autor bastante prolífico como decíamos él tiene muchos libros mucho trabajo de divulgación él tiene libros en cómic de divulgación guía sobre la biología la genética la física el cálculo del sexo y tiene publicaciones respecto al mundo moderno con cierta crítica sobre el extractivismo la depredación de los recursos naturales el capitalismo el hipercapitalismo como tiene un libro que se titula así entonces vemos que este es un autor que tiene una visión crítica y eso se nota bastante no sé si está físicamente así como yo les digo esta edición es del 2009 yo en realidad este libro lo conocí en Buenos Aires aquí en Chile por lo menos que yo lo he buscado nunca lo he visto en una librería nunca lo he visto en ninguna tienda esto yo lo tuve que pedir desde afuera vino desde afuera se demoró su tiempo bueno usted sabe que ya el mundo funciona así pero entonces hay que ponerse las pilas ediciones B o quien sea que tenga la licencia por favor traduzcan esto traduzcan los siguientes libros que vienen porque vale totalmente la pena así que aguante la rigónic vamos con esta historia del universo en cómic es una maravilla monumental enciclopédica aquemenida bueno no aquemenida persas aquemenidas eso está de acá y esa ha sido la reseña del día de hoy la primera reseña de radiante sumisora en esta vertiente reseñante esperamos que le haya gustado si usted tiene más datos sobre ya sea este cómic en particular sobre los otros libros de Larry Connick sobre él por favor déjelo en sus comentarios que a todos nos sirve si le gustó denle me gusta compártelo suscribase y bueno y todas esas hierbas si quiere si no no se suscriban bueno usted vea si quiere si le gusta si no no igual buena onda pronto en otra oportunidad nos veremos reseñando otro cómic el cómic es un gran arte lenguaje aguante el cómic lo mejor las películas la música lo que sea bueno 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 luego bueno